Nunca nadie había oído hablar de un hombre más olvidadizo que Hipólito la muedra, pero atento, ah sí hasta con los animales aserviciales él pagó una pulpería y pedí una guiñera para él, una galletita para el caballo una ocasión se encontró con Berencundo Mencí y lo convidó para mostrar en las casas, a los que llegaron y desmontaron, le fue señalando todo Hipólito la muedra le dice ahí está el horno el horno lo ve ese es el horno, miren lindo horno miren que lindo horno que tengo y aquel allá, a ver póngase la mano para el sol ahí está, aquel allá, ese es el chiquillo de los terneros venga para acá un poquito, venga, cuida con el charco no pise, acá, acá está el baño de las ovejas, ven, todo, con todos los adelantos y aquel allá en el galpón, el galpón del maíz, bueno, para envenenar los cueros venga para acá un poco, cuidado no tropiece, cuidado estas son las casas su lindo alero para sestear, cuando venga la calor ahora la tapa, cuando venga la calor sí, para sestear todos los horcones jacarandá dentro, límpese los pies sí, mejor dentro nomás ten su casa, son dos piezas no habrá lujo, pero eso sí todo bien ventilado ahí tiene la mesa la mesa, las cuatro sillas el aparadorcito para los platos y esas cosas y de aquel lado la fiambrera bueno, ahí está la fiambrera allá y aquel allá ese es el banco tengo el banco ahí que está ahí esa que está sentada en el banco es mi mujer Gumercinda y el que la tiene abrazada soy yo venga para el fondo guarda con la gallina el bracero cuidado 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 venga, venga paz ten su casa no, no lo tiene tiene que pisar ahí con el tema si no hay risa pisalo con el tema ¿qué pasó? ¿todo bien? que vino tarde ¿qué?